La respuesta a la pregunta es, ¿homosexual es correcto? ¿Lesbiana es correcto? ¿Gay es correcto? Porque luego se utilizan palabras que pueden llegar a ser ofensivas. Y yo no invito a nadie para faltarle al respeto, sino para conocer su manera de pensar y decirle, has hecho algo muy chido para estar aquí sentada y respeto lo que eres y lo que haces. Muchas gracias. Sí soy lesbiana. Y me acuerdo que mi última relación me decía, como le decían, p*** lesbiana. Y a mí me costó mucho trabajo el decir sí soy. Porque para mí lesbiana era sinónimo de lo peor, de inferior, de... O sea, yo me acuerdo que las niñas me decían, ya viste, esa es lesbiana. No le hables, no le hables, aléjate. ¡Ay, qué horror, qué asco! Yo fui homofóbica en un tiempo. O sea, yo me acuerdo cuando me pusieron por primera vez la bandera de arcoiris. Me acuerdo que estaba en la preparatoria. La agarré, la tiré y la pisé. Era tanto el miedo que tenía al rechazo. Porque es muy privilegiado decir, me encanta, tengo mi novio, es un privilegio. ¿Tuviste novios alguna vez? Claro, uy, un montón. Oye, ¿y te puedo preguntar? Claro. ¿Tuviste intimidad con el día? Claro, sí. ¿Y te gustó? Bueno, la verdad es que yo no disfruté esa parte sexual hasta que supe de verdad que la sexualidad era algo sagrado. Claro, así debe ser. Y cuando no ves a la sexualidad como algo sagrado y no como algo para satisfacer tu ego o para obtener algo o para sentirte más. Cualquier relación, sea con mujer, hombre, mayor, va a ser, te va a dejar vacío. Entonces, por supuesto, que como yo no me hacía el amor a mí, como yo ni me gustaba, yo ni me atreví a verme desnuda al espejo sin poderme juzgar. Yo no me amaba. ¿Tú crees que si no te amas tu cuerpo y tus lonjas y tus estrías vas a poder tú tener una relación sexual satisfactoria que te haga sentir el amor de Dios? Porque Dios te dio ese don para que vivas, para que disfrutes, para que veas lo hermoso que es la culminación de un sentimiento. Pero pues como no me amaba, ni gozaba ni con hombre, ni con mujer, ni con nada. Yo no me quería. Cuando aprendí el hacerte el amor, no es nada más tocar la parte, la parte que todos te venden en la pornografía, que somos primer lugar en pornografía infantil, somos primer lugar, el más consumista de pornografía. ¿Qué asco? Cuando tú piensas que eso es sexo, estás perdido. O sea, la sexualidad es pura vida. Lo que te venden. Eso es pura perversión, pura muerte. Cuando tú te atreves a mirarte desnuda, a saber que la sexualidad empieza por acariciar tu cara, por mirarte con amor y compasión, que la excitación proviene verdaderamente de una emoción y de una gratitud a tu cuerpo, a tu ser, a tus piernas, como sea que sean, cuando empiezas a conectar sexualmente, amorosamente contigo, entonces vas a tener una sexualidad satisfactoria. Mientras no lo hagas, vas a vivir 70 experiencias sexuales y cada una te va a dejar más miserable, más vacío. Totalmente. Y eso lo viví, Gustavo, y hoy te puedo decir que no necesito de otra persona para satisfacer. Hoy me satisfago. Y desde ahí, comparto. Ya sé que la sexualidad es un compartir, no es un dame placer, es un compartir una energía sagrada que te va a dejar aún más llena de Dios y de vida, no más vacía como yo estaba en el pasado.